Hoy los tranquerenses estamos orgullosos de una joven deportista que nos está representando a nivel internacional de una manera muy especial y con ella vamos a charlar en estos momentos. Estamos en la Plaza de Deportes de Tranqueras junto a Cristian Yuli Bautista, una jovencita de 16 años que nos representó en la selección de atletismo nacional, que estuvo presente en las Olimpíadas Especiales en Estados Unidos en julio de 1991 y que ahora, luego de las eliminatorias regionales y nacionales respectivas, ha pasado a integrar la selección de atletismo nacional que nos va a representar en España 92, en las primeras Paralimpíadas España 92. Vamos a conversar también con su orientadora, desde hace muchos años, la profesora Mari Garín de Fuentes. A ella le vamos a preguntar a qué organismos nacionales e internacionales se responsabiliza la organización de estas actividades. La organización de las Paralimpíadas está a cargo del Comité Olímpico, también intervienen las intendencias, colaborando las intendencias municipales y una comisión que fue elegida para eso, que la preside la señora Julia Pug de la calle. ¿Tú te preparaste para qué competencias para ir a Estados Unidos? Salto largo, lanzamiento de bales y 100 metros. Pero sin embargo, cuando llegaste allá por distintas razones que no sabemos, ¿en qué competencias participaste? Salto sin impulso y lanzamiento de bala. Cabe destacar que en lanzamiento de bala, aún a pesar de las dificultades de que hablamos, ella resultó quinta en la tabla de posición. Vamos a preguntarle a la profesora Mari Garín, ¿para qué competencias se está preparando Julie para ir a España 92? Bueno, ya se está preparando, además ya fue la inscripción hacia España para salto largo, 100 metros, lanzamiento de bala y va a intervenir en la posta de 4 por 100 de damas. Profesora Mari Garín, nos gustaría que nos dijera, que nos hablara un poquito de la familia de Julie, esta tranquerense que es la única atleta del departamento que integra la selección de atletismo a nivel nacional, que nos va a representar en España 92. Bueno, Julie vive con su abuela, que está en una posición humilde, que sale a la calle todos los días a trabajar para poder subsistir. Y Julie, el año pasado todavía concurría a la escuela 131, este año ya pasó de la edad y bueno, este año no concurre, que también incluso ella, para ayudar a su abuela, acuida de noche a una anciana para poder subsistir en el hogar. Estamos hablando entonces de una persona sumamente humilde. Profesora Mari, la duración de las primeras Paralimpiadas Especiales en Madrid, España 92, ¿la fecha en que está prevista? A partir del día 16 de septiembre, hasta el 21 inclusive, de septiembre. Esa son ya la fecha oficial que ya nos mandaron, incluso ya tenemos el orden y el día de las competencias. Que prácticamente tendrán que competir todos los días, porque empiezan por las eliminatorias y después si se clasifican, van pasando a etapas hasta llegar a las finales. Entonces estaremos muy atentos de aquí hasta el mes de septiembre, a estas actividades de esta tranquerencia que nos tiene muy orgullosos. Gracias. 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 Gracias.